Aquí tenemos a Eri Venegas, de Desonado, pero de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Ahora, ¿dónde cogiste el violín y el trombón? Porque lo tocan muy bien los dos. El violín lo comencé desde pequeño, estudiando en Venezuela desde que tengo 5 años. Estudié en Venezuela y luego vine a los Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Violín Clásico. Hice mi pregrado, mi posgrado y luego durante los años en la escuela, en la universidad, tomé el trombón porque era un instrumento que me encantaba. Entonces, tomé algunas clases de jazz y continué tocando el trombón y al principio como un hobby, como un escape y luego se convirtió... ¿Cuál es el hobby? ¿El trombón? El hobby ha sido el trombón, el violín ha sido la profesión. Ahí fue, ¿tú estudiaste? ¿Tú empezaste a estudiar el violín? Claro, en la universidad. ¿Verdad, originalmente? Sí, ya hace como 10 años. Hoy en día yo trabajo profesionalmente en los dos instrumentos y me gustan los dos por igual. Yo disfruto mucho el trombón por la voz, por la manera de ser del instrumento que es tan especial. El color, el sonido, la fuerza, el alma del sonido. Es muy... Me llega mucho. Y el violín, bueno, el violín es un instrumento fabuloso que... ¿Quién no le guste el violín? Pero para mí el violín es como... como el trabajo, ¿no? Como lo que yo siempre he hecho desde que tengo uso de razón. En cambio, el trombón es el placer. Es lo que yo más disfruto en este momento. Siento que todavía es como un juguete nuevo. Exactamente. Exactamente. Tú empezaste porque viste a alguien. Hay un músico que a ti te llamó la atención. Bueno, no. El trombón, el violín lo empecé desde pequeñito. Yo fui a un... ¿A los cinco años? A los cinco años me llevaron a un concierto en una orquesta y me quedé viendo con el violín y ese es el instrumento que yo quiero desde pequeñito. Yo lo escogí. Desde que tú eras cinco, tú amabas el violín. Sí, sí. ¡Wow! Y el trombón, same thing. I always loved the sound of it. And I always loved the... out of the brass, out of the wind instrument. It's the instrument that always caught my attention. Because of the sound and the power, basically the sound. It's such a dazzling sound, you know. It is a powerful... It is a powerful instrument and at the same time it's so soulful, so subtle, you know. Yes, it is. Yes, it is. So... Listen, I just want to thank you for taking a few minutes with me. No problem. And, you know, para dentro es más rumba, más timba. Sí. And you're going to feature, you're going to be featured, right, again, of course. Yes, yes. All right. Well, thank you very much. No problem. Oh, by the way, you want to say a shout out to anybody in Venezuela? Well, shout out to my family in Venezuela, all the Venegas and Olivo family. And shout out to the people of Sweet Plantain Quartet in Japan and now, who's coming pretty soon, playing in New York. Really? Sweet Plantain Quartet, yes. I'm going to play with them. Well, you're going to let me know where you're going to be at. Yes. At Tribeca 92nd Street Y on December 11th. December 11th. Yes. At what time? At 8 o'clock. 8 o'clock. You hear the people? Tribeca? Tribeca Sweet Plantain String Quartet. Great. Thank you very much, my friend. No problem. Thank you.